Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes en una cápsula más de campeones de los ministerios Palabra de Honor. Quiero decirte que estas cápsulas han sido diseñadas no por nosotros, por Dios, tu padre, para que te den fortaleza, te den ánimo, te den energía, son vitaminas todos los días, es la medicina de Dios que tomamos cada día. Y aquí, en base a lo que dice el 2 Samuel 5, 9 y 10, ¿qué corresponde? Estas porciones se sacan cada día del plan de lectura de la Biblia en un año, cada día tiene su lectura. Bueno, pues en cada día buscamos una promesa, en cada día buscamos una cápsula de campeones. Y dice, en 2 Samuel, David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio, y se fortaleció más y más porque el Señor, Dios Todopoderoso, estaba con él. ¡Wow! ¡Qué revelación más hermosa! Aquí la pregunta que hay que contestar, y la respuesta siempre será desde luego, es, ¿está Dios contigo? ¡Claro que sí! Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo. No mires los problemas, no mires las angustias, no mires las aflicciones, no mires la necesidad ni la enfermedad, nada de eso. Indica si Dios está contigo o no. Lo que indica si Dios está contigo o no está contigo es quién tú eres. Y sabes muy bien que al hacer a Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida, te convertiste, naciste de nuevo como un hijo, como un auténtico, un legítimo hijo, hija de Dios, nacidos de nuevo. Y ese eres tú, y tú te puedes ir fortaleciendo, fortaleciendo, tomando fuerza, como con la palabra de Dios, bebiendo. No solo estas cápsulas, haz, realiza todas tus lecturas que están ahí en nuestro programa, adquiera el programa y hazlo. Y luego cada día toma tu cápsula y cada día haz tu declaración. Y no solo en el momento de la declaración, en la mañana o en la tarde, a la hora que tengas tu devocional, lo puedes estar haciendo y meditando todo este día, diciendo como nosotros, para hoy, este día, tú levanta tu mano y di con nosotros, Padre Celestial, yo recibo fortaleza cada día. Cada instante yo me fortalezco en ti. Tu palabra dice, Señor, en Efesios, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo recibo ese poder, yo recibo la fuerza y el poder de Dios, mi Padre, para encarar este día, para hacer de este día el mejor día de mi vida. ¿Por qué? Porque soy un hijo del Rey. Yo le hablo a la enfermedad, yo le hablo a la tristeza, yo le hablo a cualquier problema que tenga en mi vida y le digo en el nombre de Jesús, fuera de mi vida, yo me someto a Dios, me someto a la palabra, resisto a Satanás, resisto al diablo y éste tiene que huir de mi vida. Así que problemas, angustias, tribulaciones, fuera. Yo no pongo mis ojos en ustedes, yo pongo mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame a pelear la buena batalla de la fe y hacer de este día el mejor día de mi vida. Lo creo, lo declaro en el nombre poderoso de mi Rey, Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, amado, amada, toma esta fortaleza. ¿De dónde viene la fortaleza? De la palabra de Dios. Así que toma la palabra de Dios, cómete esta cápsula, trágala y levántate y sábete muy bien que tú eres fortalecido más y más. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y además dice la Biblia, Dios todopoderoso, el que todo puede, está contigo. Entonces, como dice también en Romanos, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Haz de este día el mejor día de tu vida. Encáralo con gozo, con alegría. No permitas que nada ni nadie te roben el gozo, la alegría, te hagan enojar, te hagan tristecer, te voy enrede. No, no, no. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres una hija, un hijo del Dios vivo, del Dios verdadero. Nos vemos mañana para otra cápsula más de campeones aquí en los ministerios. Palabra de honor. Bendiciones. Palabra de honor.